hola amigos como están todos por ahí bueno acá estamos en el aula 1 son como las 41 minutitos de las 8 bueno el videito era simplemente para decirles que me metieron un hermoso y bello strike en el vídeo de las olimpiadas ayer de la argentina con portugal por ende me eliminaron el vídeo y ahora tengo un strike ya saben que si te meten tres te eliminan todo no sé por qué me lo han puesto si habrán sido por las miniaturas en donde pasas los goles del partido no sé pero me parecen un poco injusto así que voy a ver voy a hacerle el pedido a youtube para que lo saque pero vamos a ver qué pasa espero que me den bola bueno simplemente era eso gracias amigos vamos a seguir nosotros tenemos ahora el partido de la copa argentina de river y después vamos a ver si seguimos haciendo el eliminatorio no pues si rompen mucho los huevos no vamos a hacer nada así que dale estamos nos vemos chao chicos era para contarles eso